Dios bendiga rica y abundantemente tu vida. Quiero compartir la palabra del Señor contigo. Estaba leyendo Proverbios 6.20 y quiero compartirlo contigo también. Dice la palabra del Señor, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Guarda el consejo. Nuestros padres siempre nos dan buenos consejos. Y usted me puede decir, pero mi padre y mi madre nunca me aconsejaron. Pero es extraño. Siempre algo nos dicen. No vayas por ese camino. Ahí hay personas malas. No digas malas palabras. No andes con ese niño o esa niña. Te van a llevar por el mal camino. Siempre hay un consejo sabio del padre. Y es lindo escuchar el consejo de nuestros padres. Dice la palabra del Señor que ese consejo despertará con nosotros. Y es que es cierto. La palabra bien hablada, cuán buena es, llega al corazón. Y esa palabra linda de nuestros padres están siempre en nuestras mentes. Y cuando hacemos algo que no estuvo bien, decimos, mi papá me lo dijo. O cuando nos va mal, mamá me lo dijo. Y es que es muy cierto. Siempre nuestros padres piensan lo mejor para nosotros. La palabra dice que latemos en nuestro cuello, que latemos en nuestro corazón, que enlacemos. Esa palabra tan linda va a estar siempre en nuestra mente. Y despertaremos pensando que mi mamá, que mi papá quiere lo mejor para nosotros. Y si eso es nuestro padre terrenal, cuánto más nuestro padre celestial, que nos ama, que nos corrige, que nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, que nos llama con amor eterno, que quiere darnos su misericordia, que quiere que vivamos una vida linda en él, que no suframos más, que no peleemos más, que no lloremos más. Él nos quiere bendecir. Y si estamos dispuestos a abrir el corazón para Dios, Él nos va a dar vida y vida en abundancia. Dios te bendiga, Dios te guarde hacia adelante en el Señor. Un fuerte abrazo.